Música Vamos con el espacio informativo, la bienvenida en estos instantes a Jennifer Patiño Reina del Cantón Girón La presencia de ella obedece a una especie de rendición de cuentas Sobre la Teletón que se desarrolló el sábado anterior Y como es de conocimiento público tuvo mucho éxito Jennifer, bienvenida, gracias por estar en este diálogo ¿Cree usted que tuvo éxito la Teletón? Sí, muy buenas noches, claro, tuvo mucho éxito Sobre todo gracias a la colaboración de todos ustedes Ahora Jennifer, los objetivos obviamente se cumplieron Hace un instante conversábamos con Rommel Alvear Entonces queremos que él nos ratifique esa donación Que obviamente ellos van a llevar todo lo que es la compra Pero de todas formas es para esta aula de terapia física Ahora, habían donaciones en efectivo que también estaban sumándose ¿Cómo está la recepción de estas? ¿Sí están cumpliendo las personas, los jironenses que en esa noche Llamaron vía teléfono y que dijeron yo voy a colaborar con tanto, con tanto? ¿Sí se están realizando estas donaciones, Jennifer? Sí, claro, como todos ustedes saben lo que se había recaudado en esa noche La cantidad de dinero que se dio a conocer Todo fue a base de ofrecimientos Así que nosotros hemos confiado en todos ustedes Y hasta el momento tenemos exactamente aquí la cantidad de 6.229 dólares con 22 centavos en la cuenta del Banco del Austro Y entonces agradezco de nuevo muchísimo a todos ustedes Porque sabemos que Jirón y todos quienes han realizado sus donaciones Son personas de palabra y han sabido colaborarnos para esta noble causa Los jironenses somos de palabra Eso sí hay que... Y eso vale darnos un aplauso Pero ya no vemos mucho para mucha gente para aplaudirnos Jennifer, y sabe que hace un instante No leo yo inglés, no hablo inglés Pero dice la Asociación de Jironenses en Conérico Creo que debe estar bien ahí Hemos querido ser parte de la plausible iniciativa de nuestra reina Jennifer Patiño De solidarizarnos con la necesidad de nuestros niños especiales Y de nuestros adultos mayores Conscientes de que entre todos en solidaridad Podemos mantener encendida la flama de una vida en común Y la esperanza de un mundo donde nadie esté abandonado Nos unimos al esfuerzo de todos los jironenses de buen corazón Y hacemos este humilde aporte Humilde aporte de mil dólares para la unidad educativa especial Y la casa del adulto mayor Jiron Para que solventen de sus más urgentes necesidades A todos nuestros hermanos jironenses en Jiron y alrededor del mundo Un gran abrazo desde Danbury con Érico en los Estados Unidos Junto al deseo ferviente de que disfruten en unión de todos sus seres queridos De una navidad en sueño y de un año nuevo colmado de salud y paz Hago la entrega Jennifer de esto que nos hizo llegar Darwin pesantes Hace un instante mil dólares que suma a los seis mil doscientos ya existentes Es decir que ya hay Sí, contamos con siete mil doscientos veintinueve dólares con veintidós centavos Muchas gracias por su donación Bueno, y eso es como se ha anunciado a través de las redes sociales Se cierra esta peletón en diciembre Sí, al saber que a lo mejor mucha gente no haya podido realizar sus depósitos O esa noche no tuvieron el tiempo de llamar y poder hacer su donación por A o B razones Entonces hemos extendido el plazo para que puedan realizar todas sus donaciones Hasta este treinta y uno de diciembre Hasta el treinta y uno de diciembre se receptorán todas las donaciones Y entonces daremos a conocer igualmente la cantidad final La cual será destinada tanto para la unidad educativa especial Y para la casa del adulto mayor Muy bien, bueno, pero ya tenemos los... Tenemos, digo, porque somos los jironenses Claro Todos hemos participado Todos nos beneficiamos Así es Entonces está la cantidad de siete mil doscientos dólares Jennifer, esta iniciativa suya Dio éxito Y de parte de usted A toda la ciudadanía que Desde sus hogares, desde el exterior Colaboraron el agradecimiento Antes de cerrar este diálogo Sí, más bien Quisiera aprovechar también este momento Para contarles más o menos Cómo nació O cómo surgió esta idea Esta iniciativa Claro Sí, más o menos hace dos meses Y surgió en casa esta idea Más bien También surgió en hacer una elección Presentar las ex reinas Y tener artistas Yo recurrí a Magali A la licenciada Magali Vallejo Como ella tiene experiencia en todo esto Lo que es organización de eventos y decoración Ella supo brindarme su apoyo Y entonces de ahí Fuimos haciendo más grande el grupo Acudimos donde usted Usted también nos ofreció todo su apoyo Igualmente donde la señora Margarita Girón Y así fuimos haciendo un grupo Perdón Un grupo más grande Y entonces entre todos Fuimos sugiriendo más ideas Para poder plasmar esto Y poder ayudar al pueblo gironense Ahí nos dimos cuenta Que lo más Lo más benéfico Lo mejor Era simplemente Traer a nuestras ex reinas Que ellas sean quienes nos ayuden A motivar a la gente Y surgió la idea De hacer una teletón En la cual Como hemos visto Trajo muchos mejores beneficios Y hemos logrado Superar nuestra meta Entonces Por ello Quiero agradecer a todo este grupo De apoyo A usted Usted Quien nos ayudó A tanto a conseguir A todos los artistas Que estuvieron presentes Esa noche Para que no nos No tenga ningún costo Usted estuvo a la cabeza De todo Y nos ayudó En la transmisión Le agradezco muchísimo Al licenciado Fausto Ávila Quien también estuvo con nosotros Nos supo acompañar De andar de un lado a otro A la señora Margarita Girón Quien también estuvo conmigo Estuvo con todos nosotros Estuvimos solicitando aquí una cosa Solicitando allá otra cosa También quiero agradecer Al diseñador Víctor Peralta Él también nos ayudó muchísimo Sobre todo en la imagen De lo que es la Teletón Muchas gracias También a la psicóloga Lorena Solano Ella también nos estuvo apoyando Como una de las partes beneficiadas Como es de la unidad educativa Especial municipal También le agradezco muchísimo Y así un cien número de personas más Me permiten ver en la follita Porque hay muchas personas Que nos han colaborado Así como son los artistas Al señor Marcelino Bermeo Al señor Marcelo Lalbay Al señor Manuel Avedanio A la centenaria banda de músicos de Girón Al grupo Urbana Todos ellos supieron deleitar Y endulzar a nuestra gente de Girón Gracias a ustedes A todo lo que se refería A la transmisión A Girón TV A Chabelo TV A Chiras.net A Radio Harmonía A Radio Girón Todos ellos nos apoyaron En lo que es la transmisión Al igual que también A Mateos Producciones Y a que ellos nos ayudaron Y nos facilitaron Todo lo que es referente A la amplificación Muchas gracias Además A todas las personas De buen corazón A todo el personal Que nos supo ayudar Tanto en lo que era La boletería En la parte del bar En la recepción De las llamadas En lo que es La animación del evento Gracias a todos ustedes Gracias al licenciado Luciano Vallejo Quien también nos supo Prestar su prestigioso salón El Rincón del Río Gracias a los bomberos Quienes también estuvieron Dispuestos a colaborarnos Y a pasar por las casas De cada uno de ustedes Para recibir las donaciones Muchas gracias También a todas las exreinas Quienes nos supieron Apoyar con su presencia Y también con todo su apoyo Gracias al Comité Chiras de Corazón Quien también va a cubrir O está cubriendo Lo que es todo el costo Del aula de terapia física Y entonces nosotros Ahora estaríamos Prácticamente con dos proyectos Cumplir Bueno, 7200 dólares Efectivo Y la donación Que hicieron también A Chiras de Corazón Para el aula de terapia física Que el monto No se lo sabe exactamente Pero supera Está entre los 8 o 10 mil dólares Sí, entre 8 o 10 mil dólares Entonces reiteramos Los 7200 En efectivo Lo que se cuenta Al momento Sí, claro Porque esa noche Reitero Se había mencionado Que habían como 15 mil 5500 dólares De los 8 mil dólares Como la donación Como la donación De parte de Chiras Por ello Aquí en la cuenta Se debería contar Con los 6500 Pero lo cual Ya estamos superándolo Ya que tenemos 7200 229 con 22 centavos Bueno, entonces Se sigue receptando Las donaciones Hasta fin de mes Y en enero Tendremos ya Ahí sí El consolidado final Y obviamente Para luego Que la ciudadanía Conozca Cómo se invirtió En los proyectos En estas dos instituciones En las dos instituciones Exacto Jenny Algo más Antes de despedirnos Claro Mi último agradecimiento A Dios primeramente Y a toda mi familia Y sobre todo A ustedes Al pueblo jironense Porque hemos confiado En ustedes Y han sido ustedes Quienes han logrado Cumplir con estas metas Porque gracias A sus donaciones Gracias a ustedes Hemos podido Lograr Y ayudarnos Entre nosotros Ayudar al pueblo jironense Muchas gracias Gracias también A Jennifer Patiño Reina del Cantón Girón Quien nos ha informado Sobre las donaciones Los montos Los acumulados Hasta el momento De la teletón Reinas de Girón Tu ayuda Me ayuda Es el nombre Que tuvo esta teletón Nos vamos nosotros A una pausa Enseguida